Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este nuevo webinar con el título de Magnetic, cómo la inteligencia artificial refuerza los sistemas de recursos humanos, analytics y la fidelización del talento. Para ello, hoy contamos con la colaboración especial de nuestro director de Cultura y Desarrollo de Talento, Juan Martínez Díez, y con David García Muñoz, uno de nuestros científicos de datos dentro del centro experto de la comunidad de Bay Big Data y diseñador y creador de esta herramienta, Magnetic, que a partir de ahora vamos a empezar a contaros un poquito, sobre todo siguiendo este índice de la presentación, donde podéis ver que vamos a hablar un poco del proceso por el cual AT-Sistemas decide abordar este proyecto, sobre todo basado y muy relacionado con la retención del talento de nuestros colaboradores. Si os fijáis en el índice, vamos a empezar a hablar del proceso de definición del proyecto, cómo llegamos a la conclusión de que sería muy interesante trabajar dentro de lo que es la inteligencia artificial con esta problemática, como vais a ver ahora con unos primeros números. A partir de ahí, por qué decidimos que la inteligencia artificial es un poco esta palanca que nos va a permitir ayudarnos y nos va a permitir contestar a estas cuestiones de negocio. Vamos a ver una demo donde vamos a ver el proceso, por un lado, tanto de ciencia de datos como el enriquecimiento de nuestro Data Warehouse corporativo y donde vamos a empezar a ver cómo mezclamos la información procedente de un algoritmo con información que ya tenemos nosotros, de nuestros colaboradores. Una vez que hemos visto esa demo, vamos a ver cómo ha influido Magnetic dentro de lo que es el proceso de retención del talento, en este caso poniéndonos como ejemplo nosotros, de sistema. Cómo ha cambiado la relación y fundamentalmente esa relación basada en el mejor conocimiento de nuestros colaboradores y de nuestros procesos también, tanto de selección como de retención. Algunas cifras que nos van a situar en cómo ha mejorado todos nuestros procesos relacionados con la retención de talento. El tenerla o el implantar esta herramienta de Magnetic. Y por último, bueno, pues vamos a dejar espacio para que os podáis decir a nosotros y nos lancéis preguntas en las que estaremos encantados de contestaros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre el proceso de definición del proyecto. Bueno, pues unas cifras, ¿no? Como bien sabéis, y sobre todo en ámbitos tecnológicos, es un problema la rotación y la pérdida de empleados en una compañía, ¿no? Fijaos los números, ¿no? Desde un 33% hasta un 250% del porcentaje de salario anual bruto, bueno, pues puede estar penalizando continuamente la salida de personas en una compañía. Es algo que, bueno, minimizar ese impacto, pues claramente va a repercutir en una mejora no solo del proceso, sino también desde el punto de vista de optimización de los recursos, ¿no? De una empresa. Por otro lado, bueno, pues las rotaciones a nivel en el momento actual laborada en España, ¿no? Pues fíjense, ¿no? El 21% es la tasa de rotación media que tenemos a nivel de las compañías en España. Pero es que es mucho más llamativo que incluso el 59% de las posiciones que se abren al año en las compañías no son, no se pueden cubrir, ¿no? Por seguramente ineficiencias, ¿no? Dentro de los procesos de selección e incluso de retención dentro de las compañías, ¿no? Tanto del ámbito tecnológico como fuera, ¿no? De este ámbito tecnológico. Cuando empezamos a trabajar esta parte, como bien sabéis, bueno, pues se produce algo que no estaba en los planes, ¿no? De ninguno, ¿no? Y es la aparición de la COVID-19. Y esto nos hace cambiar un poco también el marco, ¿no? De la cuestión de negocio que estábamos planteando. Por un lado, estábamos intentando entender cómo íbamos a retener mejor el talento y, de repente, cuando aparece esta problemática y vemos que empieza a haber una desaceleración en el punto económico, empezamos a pensar también si sería beneficioso y si por el mismo camino de la inteligencia artificial podríamos, de alguna forma, intentar detectar cuál es el talento que realmente una compañía debería, en este momento de crisis, retener, ¿no? Y beneficiar ese punto, pues para intentar todavía aún más fidelizar ese tipo de colaboradores, ¿no? Que cumplan con un determinado perfil, unos determinados skills que son importantes para la compañía. Con todos estos números, pues veíamos bastante interesante empezar a apostar y empezar a pensar sobre qué solución podríamos plantear. Y todo esto no puede dejar de lado, y doy paso a Juan Martínez Díez, pues para que nos cuente un poco dentro de las estrategias que históricamente las compañías han tenido para retener el talento, un poco en el estado del arte que nos encontrábamos en el momento actual, ¿no? Un poco para que nos comentes, bueno, pues este punto, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros, como principales responsables, en conjunto con toda la familia ATE, de fidelización de los colaboradores, para nosotros, desde el área de Cultura y Desarrollo de Personas, nuestra principal función es que ATE Sistema sea un gran lugar en el que trabajar, convivir y desarrollarnos, tanto profesional como personalmente. ¿Para qué? Pues precisamente para fidelizar, porque consideramos que, a través de la experiencia que vivimos cada uno, la experiencia del empleado, es como cada uno de nosotros, digamos, que cada mañana volvemos a afirmar ese quiero continuar en ATE Sistemas, o como ocurre en cualquier organización, es como nosotros entendemos la fidelización. Entonces, lo que hemos querido reflejar aquí, más allá de teoría, es los, bueno, los pilares, o cómo nosotros estamos canalizando las diferentes acciones y cómo nosotros entendemos que deberíamos llegar a la fidelización de los colaboradores. Lo primero es focalizarnos en la cultura y la experiencia del empleado. Vivir la cultura a través de la experiencia de las personas, dentro de los equipos y desde el lenguaje de la organización. Es decir, cómo a través de las políticas, pues mencionaba antes la gestión del talento, las políticas retributivas, cómo a través de las diferentes políticas y a través de los equipos y los líderes hacemos que la cultura y la experiencia del empleado se viva como deseamos, y como deseamos todos. ¿Para qué? Pues para que sea una realidad y que, bueno, pues ATE Sistemas sea un lugar donde vivamos experiencias humanas y alegres, además de trabajar. Por otro lado, poner foco en el plan de carrera y nuevas estrategias en gestión del talento, que no solamente nos enfoquemos al trabajo y al desempeño, sino que también tengamos itinerarios de carrera donde podemos activar movilidad, donde identificamos personas con alto potencial y que tengan itinerarios específicos para llegar a las posiciones donde pueden aportar el mayor valor, activar proyectos transversales de participación, planes de sucesión, etcétera, donde internamente dentro de ATE Sistemas o en cualquier compañía, visualicemos que hay oportunidades y que las cosas ocurren a nivel de carrera y de oportunidades. Eso también debería ser un factor de fidelización, donde yo vea que los siguientes años, pues en este caso ATE Sistemas, somos un buen sitio en el que estar y desarrollar nuestra carrera. Por otro lado, focalizarnos en la felicidad y el bienestar individual y los equipos. Tenemos planes para el cuidado del empleado, planes para el bienestar, tanto a nivel integral como nosotros dentro del área decimos sistémico. Es decir, esto no lo hacemos nosotros solamente desde PIPO o desde el área, sino que lo hacemos entre todos y haciendo que el bienestar de las personas y su cuidado esté en la agenda de todos y que todos pongamos foco para que ocurra. Por otro lado, el liderazgo y las maneras de trabajar. Tenemos una línea que es Liderate, que precisamente lo que estamos trabajando y lo que estamos evolucionando es hacia un liderazgo más en línea de management 3.0, que es nuestro paradigma cultural, y ir habilitando frameworks y maneras de trabajar basadas en la agilidad, que nos permitan ser más flexibles y más resilientes. Por otro lado, foco también en planes de sensibilización, ponerlos en marcha y llevar a cabo reconocimientos tanto en materia de diversidad como de inclusión, porque precisamente eso es lo que nos va a permitir sentir que podemos ser y que podemos pertenecer, en este caso, a la familia T y que estamos cómodos. Y luego también es muy importante prestar atención a planes retributivos que se adapten a los diferentes contextos y a las diferentes personas, en este caso, de la familia T. Todos estos elementos, desde nuestro punto de vista, son aquellos a los que estamos poniendo foco para fidelizar y que llegue a todas las personas de la familia T y que renovemos cada día, que es así como tenemos la fidelización, que renovemos cada día con ilusión el querer estar y formar parte de la familia T. Muchas gracias, Juan. Recordamos, y seguro que David y Sara, cuando le demos paso, las primeras reuniones que tuvimos cuando definíamos las cuestiones de negocio y recordarás que uno de los principales retos que teníamos era precisamente tratar de objetivizar todas estas líneas de trabajo. Es decir, al final nosotros necesitamos datos y necesitamos intentar entender muy bien cada uno de estos procesos que nos has comentado antes, qué huella está dejando dentro de los diferentes sistemas de AT para que nosotros podamos recoger ese dato y empezar a pensar y empezar a trabajar esos datos para que luego, en definitiva, los algoritmos a implementar y esos procesos que ahora nos va a contar David más en detalle, pues al final tuvieran sentido y lo que al final sacáramos fuera algo realmente beneficioso y que os ayudara fundamentalmente a entender desde un punto de vista, si me apuras, más objetivo lo que realmente nos estaba pasando. Sí, si me permites, desde hace un año lo que estamos poniendo foco junto con hacer lo posible, con realizarlo, es precisamente que la gestión del área sea más data-driven, más basada en dato, objetivizar, como tú dices, en la gestión, medir y luego, pues bueno, como vamos a comentar ahora precisamente la inteligencia artificial, lo que nos está ayudando es a escalar, a llegar más allá, a aumentar nuestras capacidades para obtener un dato que, digamos de manera artesanal o sin el data-driven, no sería más complicado. Muy bien, pues nada, vamos a entrar en detalle de cómo ayuda un poco la tecnología a ayudarnos precisamente a solventar este tipo de circunstancias. Hablamos de inteligencia artificial. Bueno, aquí, como decíamos antes en la presentación, contamos con David García, es uno de nuestros científicos de datos dentro del Centro Experto y, bueno, pues es una de las personas que se embarcó en este proyecto, que empezamos a definir conjuntamente y, bueno, pues tenemos la suerte de contar con él para que nos explique un poquito el proceso ya más dentro de lo que sería su día a día, dentro de lo que sería la ciencia de datos para intentar solventar esta pregunta. Y lo primero que le lanzo es una cuestión, ¿no? ¿Cómo llegamos a determinar que, en este caso, este tipo de cuestiones que estábamos lanzando las podría resolver la inteligencia artificial? Cuéntanos un poquito el porqué y porqué no utilizar un sistema de programación más tradicional. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Juan, también. Antes de contestar la pregunta, sí que voy a hacer una pequeña introducción a lo que sería la idea de inteligencia artificial, esa clasificación, dónde ubicamos el aprendizaje automático. Entonces, la inteligencia artificial sería una, bueno, la idea de reproducir los mecanismos de inteligencia humano en las máquinas, ¿no? Y por eso surge, ante esas necesidades, surge la idea de inteligencia artificial, lo que ya se ha convertido en una ciencia, ¿no? El aprendizaje automático lo que haría es, precisamente, permitir que, bueno, que una máquina sea capaz de aprender, de adaptarse a los cambios utilizando datos, utilizando la experiencia previa, ¿no? Y mediante esa experiencia previa ser capaz de mejorar su desempeño en futuras tareas, ¿vale? Y el aprendizaje o el deep learning, que se comenta ahí, no es más que una variante de las redes neuronales, que lo que hacen es reproducir, bueno, el aspecto recogido por la neurociencia o por las conexiones de las neuronas, al final, pero adaptado a las máquinas, ¿no? Y el deep learning, por lo que utiliza, es una versión, digamos, ampliada o más evolucionada de las redes neuronales. Entonces, esa sería un poco la categorización, ¿no? El machine learning entraría dentro, sería una rama dentro de la inteligencia artificial y el deep learning sería una herramienta dentro del aprendizaje automático. A tu pregunta, Carlos, pues fundamentalmente las técnicas de aprendizaje automático lo que permiten solucionar problemas que no son fácilmente solucionables por otros métodos de programación. Es decir, proporcionar una solución al problema que estamos planteando hoy por aquí mediante una programación clásica sería muy complicado o prácticamente inviable. Entonces, haciendo uso de los datos históricos que, en este caso, ATE Sistema tiene en relación a los empleados, sí que podemos habilitar o intentar extraer patrones que permitan identificar ese comportamiento y anticiparnos, ¿no?, en la medida de lo posible. Muy bien, David. Una de las cosas que siempre, o bueno, sabemos que está un poco el debate, ¿no?, en la calle y muchas veces nuestros propios clientes nos los proyectan, ¿no? La cuestión es si un proyecto de machine learning o de aprendizaje automático, como bien nos cuentas, si de alguna forma puede ser plug and play, ¿no? Es decir, que lo podemos reutilizar, es algo que puede funcionar. Cuéntanos un poco cómo es nuestro enfoque y por qué llegamos a esta conclusión, ¿no? A ver, lo primero que habría que mencionar aquí es que, y ya sabes que lo comentamos a menudo, es que sin datos no hay solución en este ámbito, ¿no? Es decir, no hacemos nada sin datos. Entonces, ante la pregunta que planteas, no existe una solución general, aunque el problema pueda ser parecido, similar en distintas entidades, en distintas compañías. No existe una solución global, porque el conjunto de datos que maneja cada organización es diferente. Y en la medida en que esos datos son distintos, las soluciones tienen que ser distintas. Empezando por la analítica de datos, hasta los propios modelos que se generan al final, ¿no? Entonces, normalmente, lo que se suele, los pasos que se suelen seguir es plantear una pregunta de negocio. Es decir, ¿qué problema se quiere solventar? ¿Qué datos, con qué datos contamos? ¿Qué volumetría tenemos? ¿Qué calidad en los datos? ¿Qué variabilidad en los datos? Y, en base a toda esa información, ver si podemos resolver ese problema aplicando técnicas de aprendizaje automático. Sí, un poco lo que nos comenta David. Nosotros pensamos que, efectivamente, lo importante en este tipo de proyectos es una buena pregunta de negocio, como muy bien había apuntado David. Y luego necesitamos ver los datos. Como podéis ver un poco en esta página, cada compañía es un mundo. Cada compañía, independientemente del sector en el que se pueda ubicar, tiene unos procesos, tiene unas herramientas y, por lo tanto, tiene una tipología de datos que recoge. Evidentemente, muchos pueden ser comunes, ¿no? Evidentemente, a todos se nos puede ocurrir, ¿no? Si estamos hablando de empleados de una compañía, pues parece normal que puedan tener datos como la edad. Seguramente tienen un orden jerárquico o matricial en el cual podemos encuadrar una organización de la compañía. Evidentemente tenemos el salario, tenemos seguramente el nivel formativo de nuestros colaboradores, pero la forma de cómo nos llega ese dato, cómo está almacenado, y muy importante, que es lo que vemos y lo que también hemos tenido que trabajar en esta solución también, es esa calidad del dato. Primero, limpiar ese dato para que, una vez que vayamos a implementar algoritmos, el dato venga lo más limpio posible y sea lo más veraz posible, ¿no? Luego, dentro de lo que sería la parte más práctica de este webinar, veremos un poco cómo David y su equipo han trabajado esa parte. Pero un poco quedarnos con la idea de que este tipo de soluciones, bueno, pues a medida de las compañías, es como realmente tenemos que enfocarlos, ¿no? Dependiendo de sus datos, vas a tener la organización y vas a tener los procesos de una determinada forma y eso en muchos casos nos va a determinar qué estrategia dentro de Inteligencia Artificial podemos emplear de una manera o de otra para dar la mejor solución, la solución más óptima. Vamos a entrar en la parte más práctica dentro de este webinar, pero queremos dar un poquito una base sobre cómo íbamos trabajando la parte, ¿no? Podemos de entender muy bien los datos, realmente con esos datos que íbamos a poder destacar, que íbamos a poder extraer, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues esas preguntas de negocio que podríamos ir desgranando, bueno, pues cómo íbamos a darle solución dentro de lo que sería la ciencia de datos, ¿no? Por un lado, tenemos claro que vamos a intentar determinar esos perfiles de riesgo que en un momento dado, bueno, pues puedan optar por dentro de nuestra compañía y eso a su vez va a desencadenar procesos dentro de nuestra casa, ¿no? Bueno, pues vamos a poder activar procesos de selección preventiva, ¿vale? Vamos a poder activar acciones de retención y de fidelización para esas personas que inicialmente podemos ver en riesgo. E incluso, como antes nos ha comentado Juan, podemos revisar las políticas de retención de talento para que en los casos que veamos adecuados, bueno, pues adecuarlas, bueno, pues a nuestras nuevas necesidades, ¿no? Que al fin y al cabo son las necesidades de nuestros colaboradores. David, si quieres cuéntanos un poquito cómo llega este proceso, ¿no? Desde el punto de vista inicial de cuando empezamos a recopilar esos datos disponibles hasta que, bueno, desplegamos la primera versión de nuestro Magnetic, ¿no? Pues sí, lo primero en este caso, pues esto es un aspecto muy genérico para un proyecto. Esto en nuestro caso, pues era ver el problema que queríamos plantear, con qué datos contábamos, qué variables y hacer una, a ver, en general se suele hacer una primera prueba de concepto con un subconjunto de datos para, bueno, ver la viabilidad de encontrar una solución. Y en ese punto, pues se puede decidir si se va o no se va a esa solución, ¿vale? Siempre hablando con técnicas de aprendizaje automático. Después, el segundo paso sería hacer lo que es la ingesta de datos. Para ello hay que tener una idea clara de la arquitectura en la que se encuentran esos datos, ese formato, volumetría, etc. Y ya una vez que tenemos, que contamos con los datos y empezamos a trabajar con ellos, tenemos que limpiarlos, ¿no? Tenemos que prepararlos para que estén perfectamente procesables por los algoritmos que vamos a aplicar posteriormente. En ese paso número 4, en esa etapa número 4, lo que hacemos es un análisis estadístico de los datos para ver de distribuciones, para discriminar variables, para ver si tenemos que modificar un poco la representación de algunas variables. Y, como ponemos ahí, hacer esa fase de construcción de atributos o de generación de nuevas variables a partir de la variable original. Es decir, que al final no solo tenemos el conjunto original de variables, sino que de ahí, como veremos después, se van cayendo algunas variables y se van generando otras que se deducen de las originales y que pueden enriquecer el modelo. Una vez que tenemos ya el conjunto de variables final que vamos a utilizar de entrada al algoritmo o a los algoritmos, lo que hacemos es aplicar estos algoritmos y comparar entre las distintas técnicas que apliquemos, cual de ellas se comporta mejor y acto seguido vemos si se cumplen los criterios de aceptación que se habían establecido en la primera etapa. Y si todo está conforme a lo establecido, pues se despliega ese modelo y se pone a disponibilidad del cliente para que pueda explotarlo. Y esos son un poco los pasos que se van siguiendo en el ciclo de un proyecto de aprendizaje automático. En el caso concreto de Magnetic, pues, como he dicho antes, nosotros partíamos de un conjunto original de 59 variables. Y de ahí, pues, como he dicho, hay variables que o bien no vienen suficientemente bien informadas o bien no aportan información para la variable objetivo, no tienen tanta relevancia para representar esa variable objetivo. Por lo tanto, de conjunto inicial de variables se van discriminando algunas, pero a la misma vez se generan otras variables nuevas a partir de esas originales que enriquecen el modelo y que permiten mejorar su comportamiento. Vale, pues, ahora lo que estoy mostrando son pinceladas, ¿no? Extractos concretos del notebook que utilizo para procesar los datos. En esta primera diapositiva lo que estoy mostrando es, una vez que leemos el conjunto de datos, se hace una visualización para ver que todo se ha leído correctamente, qué datos tengo, en qué formato, echar un primer vistazo al conjunto de datos, tener también la dimensionalidad de los datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos casi 1.680 instancias y 70 variables. Entonces, ya te haces una idea más o menos del volumen de datos con el que estás trabajando. Otra parte importante del análisis previo a la generación del modelo dentro del proceso global es la identificación de variables que no vienen suficientemente bien informadas, ¿vale? En este sentido, pues, se buscan variables que tienen un porcentaje alto de valores nulos y siempre que no sea posible inferirla en base a los datos, pues, lo mejor, en algunos casos, es eliminarla y continuar con el análisis posterior. Igual que se hace en la dimensión de variables, pues, es recomendable también hacerlo en la dimensión de instancia para garantizar que finalmente vamos a tener un conjunto de datos que no tiene valores perdidos y de esta manera, tanto en el análisis estadístico como posteriormente en el proceso de aprendizaje, no vamos a tener problemas, ¿vale? En el tratamiento de valores nulos. En esta diapositiva lo que quiero poner de manifiesto es ese proceso de creación de nuevas variables, de construcción de atributos a partir de variables originales y quiero hacer hincapié en esto porque no nos limitamos únicamente a un conjunto original de variables, sino que lo enriquecemos a partir de combinaciones entre las variables originales, ¿no? Y evidentemente, bueno, aquí Juan lo sabe perfectamente porque conjuntamente con Lorena y Belinda, pues, es un proceso muy colaborativo, donde evidentemente no es unilateral, no es ponerte y hacer únicamente buscar esta forma de crear nuevas variables o en general de hacer el análisis, sino que es colaborativo en el sentido de que el conocimiento experto que se tiene o que tienen en este caso ellos en la materia, pues, ayuda a identificar mejor o hacer hincapié en aquellos aspectos que son más relevantes, ¿no? Esto forma parte del análisis estadístico, es decir, ver distribuciones de variables numéricas. También tenemos tanto, bueno, continuas como discretas y lo mismo se hace para variables nominales, ¿no? En el caso de variables nominales, pues, también tiene sentido ver cuántos valores diferentes toma esa variable, ver si se pueden agrupar estos valores, de qué forma conviene agruparlas para posteriormente tener mayor interpretabilidad y a su vez disminuir la casuística para hacer el proceso posterior de aprendizaje más sencillo, etc. Esto forma parte del análisis estadístico, pero también se puede hacer análisis estadístico que aporta valor al equipo, en este caso a la organización, y que permite tomar acciones simplemente en base a este estudio estadístico, ¿no? En este punto lo que quiero poner de manifiesto es que se hace un estudio de valores, en este caso que se salen un poco del rango de valores habitual de algunas variables o incluso de outliers. En el caso de la edad, por ejemplo, es diferente el concepto de outlier a valores que se salen de los márgenes, ¿no? En el caso de la edad podríamos decir que una edad de cuatro años sería un outlier para nuestro problema porque no vamos a encontrar a un empleado de cuatro años en la empresa. Sin embargo, que haya, como se puede ver en la imagen, empleados que estén rondando los 60 años o que los puedan superar, pues no es en sí mismo un outlier. Son valores que se pueden dar y que hay que tratarlos de la manera apropiada, ¿no? Pero todo este análisis por medio de gráficas y en general estadísticos nos da una idea de qué acciones ir tomando y encaminarlo hacia la optimización de este conjunto de variables que vamos a dar como entrada a los algoritmos posteriores. La codificación en variables categóricas es importante y siempre que el número de valores que toman esas variables no sea excesivamente amplio, es bueno codificarlo de forma que, dado que los algoritmos trabajan con valores numéricos, tengan una representación numérica, pero a la vez intentando eliminar la relación de orden que suele formar parte de esa codificación numérica. Bueno, este es solamente un ejemplo de una de las técnicas que me permite hacerlo de esta manera. Y bueno, el escalado es simplemente para conseguir que todas las variables se muevan dentro del mismo rango de valores. Y esto simplemente es con el objetivo de que el proceso de aprendizaje sea más rápido, por tanto, mejoramos la eficiencia, pero también la eficacia del proceso. Una parte importante para determinar el conjunto final de variables que vamos a utilizar como entrada al algoritmo o a los algoritmos, es el análisis de correlación. Y el análisis de correlación lo que nos indica es qué relación tiene una variable con la variable objetivo. Entonces, a nosotros nos interesa quedarnos con aquellas que están aportando mayor información de la variable objetivo y eliminar las que menos información aportan para, de esta manera, reducir la dimensión, hablando de dimensión como conjunto de variables del problema, para hacer el proceso de nuevo más eficiente. Y bueno, esto es simplemente una vez que se aplica ese filtrado. Por la naturaleza de este problema, pues sabemos que dentro de la baja o la fuga de talento en la empresa, la clase, en este caso, es si un empleado se va o no se va, está muy desbalanceada. Hay muchísimos más casos, afortunadamente, de empleados que están en la empresa que de empleados que se han ido de la empresa. Y por tanto, tenemos que buscar estrategias para intentar paliar ese efecto. Al final, lo ideal es que un algoritmo tenga ejemplos representativos de las dos clases que intenta aprender. Entonces, en ese sentido, pues hay distintas técnicas, puede ser reducir el número de ejemplos de la clase mayoritaria o generar datos, digamos, un poco ficticios de la clase minoritaria en base a una medida de distancia. Pero bueno, nosotros hemos utilizado una técnica que está basada en árboles de decisión que se llama Random Forest y que tiene ya uno de los parámetros que utiliza es determinar si la muestra, o en este caso, la clase está desbalanceada para aplicar una serie de pesos a los ejemplos. Y de esta forma, pues bueno, paliamos ese efecto de balanceo. Y conjuntamente, con una técnica donde se llama Live One Out, vamos extrayendo el empleado que queremos predecir y aprendiendo con el resto para después aplicar la predicción sobre ese empleado que hemos sacado y repetir iterativamente este proceso tantas veces como empleados tenemos. Llegamos a una predicción global, de la que aquí solamente mostramos a aquellos sobre los que se predicen que son potencialmente susceptibles de abandonar la empresa con la probabilidad asociada. Pero en definitiva, esto nos proporciona la información que estamos buscando y que nos va a permitir posteriormente, pues mover o generar todas las acciones necesarias para intentar evitar esto en la medida de lo posible. Y bueno, finalmente, para ver la bondad del modelo que hemos generado, pues tenemos distintas visualizaciones. En este caso estamos viendo la matriz de confusión, donde podemos ver, por un lado, el valor o la etiqueta original que tenía asociada cada instancia frente a la predicha por el modelo final que hemos generado. Y bueno, lo que buscamos es que en esa diagonal que aparece en verde oscuro, pues los valores sean lo más cercano a 100 posible. En este caso podemos ver que es bastante bueno el resultado. Me gustaría añadir, David, a nivel de demo, como has comentado antes, desde el punto de vista como usuario, como área de usuario, lo fascinante que ha sido el trabajo conjunto en cuanto a trabajar conjuntamente de manera colaborativa entre nosotros que somos más el área de usuario y vosotros como científicos de datos, precisamente en contextualizar la información que vosotros vais devolviendo para que nosotros también os fuéramos dando ese feedback en cuanto a que sí es cierto, que no es tan cierto, ir contextualizando y que el entrenamiento, bueno, pues cada vez ha sido más exitoso en la predicción. Sí, es que ha sido así. El proceso que veíamos, ese ciclo que veíamos, realmente tiene muchas vueltas atrás. Y es un proceso muy colaborativo, pero es a la vez lo que enriquece todo este proceso. Si quería subrayarlo, porque me parece que es también la manera de trabajar entre las áreas usuarias o de negocio y los data scientists, los científicos de datos, para que precisamente nos enfocamos hacia el éxito de estas técnicas. Totalmente. Bien, muchas gracias, David. Esto que estamos viendo es, al final, cómo trabajamos realmente y cómo llega la información que nos está devolviendo este algoritmo a nuestros usuarios, en este caso a PeopleCare. Al final, uno de los valores que tenemos que dar a nuestros usuarios es que las soluciones dentro de lo que es Machine Learning, para ello sea sencillo, aunque, como habéis visto, el proceso que hacen nuestros científicos de datos es un proceso laborioso, pero eso no quita que luego nuestros usuarios finales puedan utilizarlo de forma sencilla. Para ello, lo que hemos hecho ha sido conectar la información que nos proporciona el algoritmo, en este caso, con este dashboard realizado en Power BI. Y, además, lo que hemos hecho es enriquecer nuestro Data Warehouse. Dentro de lo que es el Data Warehouse de la compañía, dentro de la dimensión de nuestros empleados, lo que hacemos es enriquecer cada vez que nosotros pasamos el modelo, cada mes, cada mes y medio, en función de cómo vemos necesario y cuando un poco nos va guiando nuestros compañeros de People, vamos, de alguna forma, trazando esta probabilidad de abandono dentro de nuestra compañía. Si os fijáis en esta versión de demo que tenemos, estamos viendo, por un lado, como nosotros, dentro del número total de empleados que ahora mismo están en la experiencia, en el algoritmo, bueno, pues estamos detectando que hay 23 personas con cierto riesgo de abandonarnos en compañía, en este caso, 1,65%. Aquí lo que estamos dando a People es la capacidad de poder segmentar la información de forma muy sencilla, podemos trabajar a nivel de sexo, vamos a ver un poco dentro del colectivo de hombres o de mujeres si hay alguna diferencia significativa. Podemos también ver, dentro de ese porcentaje o probabilidad de abandono, cuáles serían los que más, entre comillas, probabilidad de abandono tienen, simplemente viendo un poco, acercando este porcentaje, cuanto más cercano al 100%, pues evidentemente más proclive a ese abandono este determinado colaborador va a ser, ¿no? Y a partir de aquí, lo que hemos definido es una serie de informes, pues para precisamente, bueno, pues poder navegar a través, bueno, pues de una forma bastante sencilla y muy visual con la información que estamos aportando. Por ejemplo, aquí, pues damos información sobre las distintas comunidades. Por ejemplo, en este ejemplo, estaríamos viendo que hay seis colaboradores de la comunidad Java, que en este sentido, bueno, pues tendrían esa probabilidad, alta probabilidad de fuga, ¿no? De igual forma, podemos ver las probabilidades genéricas que tienen, ¿no? No es lo mismo una persona que estamos observando en un 90% de probabilidad que una persona que estamos observando en un 60% de probabilidad, ¿no? En ese sentido, también la información que damos a PeopleCare, bueno, pues es útil para ellos para poder trabajar de una u otra forma, ¿no? Dentro de lo que sería esta parte de retención, ¿no? Y por último, de una forma también bastante visual, podemos ver esta información por las diferentes sedes, ¿no? Que nosotros en ATE Sistemas tenemos. De forma que podemos segregar de forma muy fácil, por ejemplo, las personas que dentro de nuestra sede de Madrid, bueno, pues tendrían esa capacidad de abandono, ¿no? Con todo y con esto, lo que estamos viendo es que desde una forma muy integral y muy sencilla para nuestros usuarios, tienen la posibilidad de manejar y navegar por la información de forma contextual, igual que navegarían por el Data Warehouse normal de la compañía en sus vertientes más tradicionales, ¿no? Con información más propia de los empleados. Bueno, pues una vez vista la parte más práctica, vamos a acabar un poco viendo realmente, bueno, pues cómo se ha enmarcado Magnetic dentro de la estrategia de representación de talento dentro de ATE Sistemas. Para eso volvemos a darle la palabra a Juan Martínez para que nos cuente cómo, digamos, se complementa, ¿no? Tanto el proceso que el y su equipo han diseñado con la información que les está dando en este caso Magnetic. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, en el año 2019 emprendimos un viaje de transformación cultural que tiene nombre y apellidos, Martin McFly, con nuestro mensaje, ¿no? De si algo puede salir bien, saldrá mejor, que la verdad es que en más de una ocasión pues nos ayuda a recobrar el optimismo para las diferentes iniciativas que llevamos a cabo. Por ejemplo, ¿qué cosas hemos hecho durante estos últimos meses, año y medio? Lanzar el servicio de People Care, que como mencionabas antes, Carlos, pues es nuestro servicio, un equipo dedicado en exclusiva al cuidado del empleado y que de manera colaborativa con todo el ecosistema de ATE Sistemas hacemos que la felicidad sea sistémica. No solamente lo hacemos nosotros, sino que lo hacemos entre todos. Cuoca, que es nuestro plan de bienestar integral, Impúlsate, que es nuestro mapa de carrera más 3.0, Líderate, que es nuestro plan de desarrollo de liderazgo, la encuesta de experiencia de empleado, nuestro Cup of Café con Leche en Inate Sistemas, que hacemos todos los meses con dirección. En resumen, lanzamos diferentes iniciativas que vamos implementando en el tiempo precisamente para fidelizar. El reto que tenemos, como muchas organizaciones con las que trabajamos, es que somos más de 1.400 profesionales, estamos distribuidos geográficamente, ahora que la mayoría de más estamos trabajando en remoto al 100% en diferentes ubicaciones, el reto es que todo esto que hacemos llegue a más personas, que llegue a todos. Y además de activar diferentes canales de escucha para saber cómo estamos cada una de las personas de la familia T, la realidad, oye, pues cuando tenemos estos volúmenes de plantilla, es difícil alcanzar para poder escuchar a todos y para, de una manera segura, poder decir, oye, yo sé cómo estamos todas, las más de 1.400 personas de la plantilla T, de la familia T. Entonces, ¿en qué nos ayuda precisamente esta herramienta de inteligencia artificial? Nos ayuda a incrementar nuestras capacidades, nos ayuda a ser proactivos en la gestión de la fidelización y nos ayuda a identificar, pues oye, en qué equipos o qué personas, de los más de 1.400 personas que somos, puede haber un factor de desmotivación, puede haber un factor de considerar el abandono de AT&S sistemas. Claro, nosotros lo que queremos es que, o para lo que trabajamos es para que eso no se produzca. Si nosotros podemos saberlo de manera anticipada, que es lo que nos proporciona la inteligencia artificial, podemos gestionar para conocer qué está ocurriendo, conocer las causas raíz y gestionar para que esa insatisfacción o esas posibles causas de, bueno, de estar considerando el abandono de AT&S sistemas, pues poder solucionarlas, gestionarlas y anticiparnos a un posible abandono. De esta manera, desde mi punto de vista, lo que nos aporta la inteligencia artificial es aumentar nuestras capacidades más allá de lo que ya estamos haciendo. Vale, muchas gracias, Juan. Por tu aportación, vamos a ver ahora justo la última parte, la última evolución dentro de Magnetic y cómo todavía hemos dado una vuelta de tuerca más. Y es ver un poco cómo está cambiando la relación entre la organización y el colaborador. Y fundamentalmente lo estamos basando en el mejor conocimiento mutuo. Y para eso la información y los datos que contenemos, pues es el tesoro que nosotros estamos explotando. Y para eso ahora David nos va a contar un poquito esa última evolución que hemos dado de Magnetic y cómo además damos información adicional a la parte de People, pues para intentar ver ese patrón de posible fuga de este colaborador, a qué se debe. Gracias, Carlos. Sí, aquí yo creo que el mensaje fundamental es que tan importante es la predicción como la interpretación que hagamos de la predicción. Porque al final, si simplemente sabemos que un empleado se va o se queda, pues evidentemente nos está dando información, pero nos estamos quedando en la superficie, ¿no? El valor real lo aporta el saber, en este caso, qué variables y con qué valores están ayudando a la toma de esa decisión. Y eso es precisamente lo que nos representa un poco las gráficas que vemos ahí. En el que, por un lado, en negrita, vemos el número que aparece ahí en negrita, es la probabilidad de fuga, en este caso. La parte roja serían aquellas variables que empujan y en qué grado, en función del tamaño del segmento, hacia esa decisión de irse. Y la parte azul, en sentido contrario, ¿no? Pero esto nos da una idea y hace el modelo mucho más interpretable, porque nos da esa información de qué variables junto con qué valores están ayudando precisamente a la hora de dar esa predicción para ese empleado concreto, ¿vale? Y esto es de mucho valor para que después se pueda estudiar y tomar las acciones, digamos, personalizadas o un poco más personalizadas para cada empleado. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, por mi parte, cerrar compartiendo algunas cifras que nos permiten evaluar el beneficio de esta solución de Magnetic en AT-Sistemas, ¿no? Precisamente. Bueno, por un lado, hemos conseguido reducir 10 puntos la tasa de abandono en los equipos de operaciones de producción y un 50% en el número de abandonos mensuales, bueno, pues no deseados, ¿no? Por otro lado, hemos aumentado la productividad de una manera directa, ya que estamos reduciendo la pérdida de rendimiento en los profesionales que, bueno, pues tentativamente se hubieran ido, ¿no? Y que están extendiendo su permanencia en la empresa. Por otro lado, a nivel operativo, lo que hacemos desde el área y desde el servicio de PeopleCare es generar conversaciones en la operativa de finalización de empleados. Lo que hacemos es que, al conversar con los diferentes responsables acerca de, pues en este caso, la propensión de abandono, lo que estamos haciendo es que esté más presente la agenda de personas en la agenda de los responsables y que haya más foco por parte de todos, no solamente por la parte de People o del área de personas, que haya más foco por parte de todos en la fidelización. Por otro lado, pues claramente esto inyecta también mayor rentabilidad en los proyectos, en la operación, porque, claro, estamos disminuyendo el impacto que tiene tanto en la pérdida de conocimiento como la curva de adaptación al puesto de las nuevas incorporaciones a los proyectos, a los servicios. Estamos incrementando la estabilidad de la empresa y mejorando la imagen de marca. Al final, nosotros somos una empresa de servicios a nuestros clientes, a terceros, y, bueno, pues agradecen y mejora nuestra imagen que haya mayor estabilidad de los equipos que están prestando los servicios. Por otra parte, aumentamos, incrementamos, como decía antes Carlos, el conocimiento que tenemos de las personas, identificando el talento clave y poniendo en marcha tanto estrategias como acciones para fidelizar el talento clave. Y, por otro lado, hemos conseguido un 24% de ahorros en gastos, en esfuerzos, en capacidades de selección en tan solo siete meses, pues, bueno, fidelizando el talento que tenemos actualmente. Y, por último, bueno, daros las gracias, dar paso a las preguntas con esta gran frase de Arthur Nielsen. No lo olvides, el precio de la luz es menor que el coste de la oscuridad. Muchas gracias a todos. Por nuestra parte, damos paso a las preguntas. Gracias. 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 Gracias.